Bueno, cuando mostramos esta presentación, significa que está el doctor Diego González ya en dinámica. Doctor, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Todo bien su semana? Muy bien. Sus dos semanas, pues la verdad que la semana pasada no ha podido acompañarnos el doctor. ¿Por qué ha tenido cirugía? Son muchas cirugías, ¿no? Sí, en realidad fue una cirugía de último momento que, bueno. ¿De urgencia? Fue de urgencia, no estaba prevista. ¿Bien? ¿Salió bien? Salió todo bien, gracias a Dios, pero no tuve que quedar a atender a la paciente. Bueno, con el doctor hablamos generalmente de mascotas. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo tienen que traer al gato a la veterinaria. Parece algo muy sonso, muy tonto, pero en realidad es muy importante. Y es muy difícil. Y es difícil y muchas veces nos preguntan cómo hacer porque está bueno que lo tengan en cuenta para que el gato se estrese lo menos posible y para también poder hacer en la consulta que sea lo más cat-friendly, como se dice ahora, para que el gato no lo padezca y no sea un sufrimiento. Claro. ¿Sí? Si no, cada vez que tienen que traer al gato a la veterinaria es un estrés para el gato, para el dueño y para el veterinario también, porque cuando se corta un mal. Por ejemplo, ¿el gato libre en el auto? No, imposible. No, no, es un riesgo para la seguridad humana, no solo para el gato, sino también para nosotros. Claro. Porque se nos puede tirar encima, podemos hacer una mala maniobra y chocar. Entonces, ¿el gato suelto dentro del auto? No. Bueno, porque me pasó, por eso le digo. Bastante complicado. Así es. Bueno, y a ver, comencemos el tema. ¿Cuáles son las indicaciones que hay sobre este tema? Bueno, vamos a ver las plaquitas y ahí te voy contando cuáles son las opciones para traer al gatito en el auto. Ahí vemos algunas de las opciones. Tenemos lo que se llaman jaulas transportadoras. De un lado tenemos la jaula rígida y del otro lado la jaula blanda. La jaula rígida es importante, bueno, que sea firme y que se pueda desmontar. Ya vamos a ver una imagen de a qué nos referimos con que se pueda desmontar. Eso de que se pueda desmontar es importante también para el momento de la consulta. También para no estarlo sacando de los tirones al gatito y poderlo hacer lo más amigable posible. Ahí en la foto de la imagen la chica lo está sacando. Esa jaula se desmonta. Hay otras formas menos sofisticadas, pero esa está muy buena. En las jaulas blandas, como se ve ahí también, tiene que tener una base rígida al menos para que no esté tan incómodo el gatito. Y tiene que tener una crema llera en todo el lateral, justamente también para que al momento de sacarlo no tengamos que estarlo tironeando. Bien, bien. Esas son las dos jaulas, digamos, clásicas o básicas con las que se puede contar. Esto se puede comprar en cualquier lugar, en cualquier veterinaria. Generalmente lo tenemos en las veterinarias, también lo van a conseguir en los pet shop o tiendas de mascota especializadas. Bien. Por ejemplo, en los grandes supermercados o Hiper también. A veces también están. Bien. Por ejemplo, en el Hiper también hay una tienda de mascotas que suele vender este tipo de jaulas transportadoras. Bien. Bien. Como decíamos ahí, a ver. ¿Es importante dejar la jaula transportadora en la casa abierta? La jaula en el piso del auto o en el asiento. Puede ir de las dos formas. En el piso está más contenida, entonces hace que si frenamos no pase de largo. Perfecto. Por eso te digo. Es mejor. Si va en el asiento tiene que ir fija, por ejemplo, hasta con la cinturidad de seguridad asegurada para que no se esté moviendo, porque si no también va a ser un elemento que se va a mover adentro. Como dice la plaquita, es importante que la jaula esté en la casa, pero que no esté guardada y que la saquemos solamente para traer el gato a la veterinaria, sino que sea parte del entorno, que esté abierta, que el gatito se pueda meter, que para él sea algo familiar, cosa que al momento de traerlo a la veterinaria o de viajar, porque también es importante esto para viajar, no se asuste con la jaula, no sea algo extraño, sino que sea algo familiar para él. Bien. ¿Sí? Claro. Eso por un lado. Lo otro importante es que, bueno, entre que cuando llega a la veterinaria y después en la casa, es pasarle un paño con alcohol para limpiarla y retirarle los dolores que va a tener. Porque el gatito, al momento de viajar, libera a feromonas, que son, hay distintos tipos de feromonas, son hormonas que son volátiles y que en este caso van a ser de miedo. Sí. Porque más allá de que esté acostumbrado, para él es una sensación estresante y rara el hecho de salir y de viajar. Y bueno, si quedan impregnadas en la jaula, al momento de volver a viajar, él las va a percibir y ya le va a generar ansiedad y miedo otra vez. Bien, bien, bien. Cuando llegamos a la casa, luego de haber ido a la veterinaria, la limpiamos con una gasa o un trapo con alcohol para retirarle ese tipo de feromonas. ¿Sí? Bien. Al momento de venir a la veterinaria o de que vayan a viajar, es importante ponerle adentro una mantita. Si es posible, una manta que tenga su olor, la manta que le usa en la casa, mejor. Porque también se va a sentir contenido con algo que para él es familiar. ¿Bien? Perfecto. Es algo de todos los días. Vienen unas hierbas que se le llama catnip, que es una hierba que a los gatos les gusta, que también les genera una sensación de bienestar. Y se le puede poner adentro de la jaula o un poquito de su comida seca preferida para que también lo tenga adentro y se sienta más contenido. ¿Por el aroma? Por el aroma y por el sabor también. Bien. Es raro que coman. El gato muerde eso. Claro, la hierba es más, el catnip es una hierba que se vende seca. Y generalmente se refriegan porque les encanta el olor. Bien. Les resulta atractivo. La comida, bueno, se lo va a comer. Bien. ¿No es recomendable o sí, digo, ponerle un poquito de alimento? Sí, a ver, depende también del gatito. Pero si le ponemos es poquito porque, por ejemplo, en algunas situaciones, cuando están enfermitos, tenemos que hacerle estudios o análisis de sangre y para eso necesitamos que estén ayunas. Bien. Entonces no está bueno que haga comida mucho para que no altere los valores de las muestras de sangre al momento de tomarlas. ¿Sí? Bien. Bueno, eso para tener en cuenta. En la imagen de arriba, de la que tiene la base roja, ese es otro tipo de jaula desmontable que se hace sacar, ¿bien? Sacarle la tapa y de esa forma se puede revisar al gatito adentro de la caja, sobre la camilla, sin tener que estarlo tironeando. ¿Bien? Eso es importante que se pueda. Porque hay algunas jaulas, por ejemplo, la que sale en la imagen abajo, esa es desmontable. Pero hay otras que vienen atornilladas, la parte de arriba y la de abajo y no la vamos a poder abrir muy fácilmente. Entonces vamos a tener que sacarlos sí o sí a los tirones y no está bueno. Bien. Bueno, pasamos a la siguiente placa. Muy bien. Ahí vemos algunos otros tipos de jaulas transportadoras semilígidas. ¿Eso parece un helicóptero? Sí, se ven más sofisticadas, más lindas. Algunas tienen unos efectos especiales ahí dibujados, pero en realidad, a ver, tienen sus pros y tienen sus contras estas jaulas. Para mi gusto, el hecho de que... ¿Son tipo mochilas? Sí, son como mochilas, en realidad. No caben gatos grandes. Ahí no se ven las fotos, pero hay gatitos gorditos que por ahí van a ir muy apretados e incómodos. O sea, ¿no es recomendable, entonces, esta, digamos, jaula tipo mochila para gatitos grandes, gorditos? Claro, para gatos de más de 5 kilos yo te diría que no. Bien. La ventanita que tienen, que hay de distintos tamaños, tampoco está bueno que el gato esté mirando todo el tiempo porque se estresan. Ah, bien. Se ve simpático, pero en realidad se estresa el gato cuando está mirando. De hecho, lo que recomendamos es que la jaula venga tapada. Las otras jaulas, la semirrigida y la rigida, también taparla con una manta para que no esté mirando alrededor porque a veces va a haber perros, más allá de que los va a escuchar. Bien. Va a haber perros, va a haber autos, va a haber personas que no conoce, movimientos adentro del auto que también se va a asustar y le va a generar más ansiedad. Entonces, si va contenido tapado, mejor. Bien. Se ven simpáticas estas jaulas, son bonitas. La que tiene con los colorcitos rojos es como la pelotita de Pokémon. A los chicos les encanta, pero no todos los gatos se llevan bien con este tipo de jaulas. ¿Todo este tipo de jaulas la pueden contar en tu veterinaria? No tenemos todos los modelos, algunas las traemos por pedido, otras a veces les conviene económicamente, sale más barato, comprarlas por Mercado Libre. Claro. En algunos casos, algunas son importadas también. No, doctor, lo más barato es la veterinaria. Y sí, bueno, pero a veces estas mochilas más sofisticadas, con más diseño, son más caras. Claro. Entonces, pero bueno, como te decía, lo importante es tapar la jaulita o la mochila para que el gatito no se estrese. Bien. ¿Sí? Bueno. Pasamos a otra plaquita y qué tener en cuenta antes de la consulta, cuando estamos con la jaulita en la sala de espera, ya dentro de la veterinaria. Bueno, como hablábamos, taparla, ¿sí? Taparla en la sala de espera para que el gatito no se asuste. Bien. Lo ideal es, por ejemplo, que pidan turno en la veterinaria y que tengamos en cuenta ahí, hay gatitos que no se estresan tanto en la sala de espera, otros que se ponen muy nerviosos. Entonces, por ejemplo, bueno, decir, mi gato se pone muy nervioso, puede ser el primer turno o el último turno para que no haya tantos animales esperando y no lo sufra. Sí, eso es importante. Como te decía también recién, si viene sin comer al menos cuatro horas de ayuno, es mejor en caso de que haya que hacerle análisis. Perfecto. O porque también a veces pueden llegar a vomitar por el mismo estrés, el movimiento del auto. Bien. Entonces, bueno, para evitar esa situación. Bueno, sí me han dicho varios que el movimiento del auto generalmente... Es común. Sí. Ese efecto se le llama cinetosis, le pasa también a los perros. Sí. Hay personas a las cuales le pasa también, por ejemplo, cuando van viajando en el auto. Sí. No cuando van manejando, pero cuando van de acompañante. Bueno, es común. Entonces, para evitar esta situación lo ideal es que tengan... Es que es una sensación de mareo que les da, o sea, se les descompone el estómago. Sí. Ajá. Hay perros y gatos que de tanto viajar se acostumbran y se les pasa. Bien. Pero de todos modos, como con los gatos a veces no es tan frecuente estarlos trayendo a la veterinaria, bien, es preferible que venga... El perro es como que, o sea, si bien le pasa, como vos dijiste, doctor, pero está un poquito más acostumbrado, digo. Sí, porque por ahí vienen más seguido. Claro. Se los saca para la peluquilla. No, pero es que además el perro es más fácil llevarlo en el asiento de atrás libre, con las dos patitas, se pone en la venta. Pero no está bien. No está bien, no está bien, no está bien. No está bien llevarlo libre en el asiento de atrás, pero tiene que ir atado con un cinturón de seguridad especial. Bien. ¿Sí? No suelto porque pasa la misma. O sea, los perritos que nosotros vemos que se apoyan a la ventanilla, está mal. No, se ve simpático, pero está mal. Si lo hizo, está mal. Está mal y aparte le hace mal sacar la cabeza por la ventanilla porque le entra el aire, entra polvillo, tierra, semillitas de los árboles y puede entrar a las vías respiratorias o a los ojos y lastimarlos. Así que, aparte de que es un peligro, porque si frenamos, el perro pasa de largo y también lastima al conductor y al acompañante. Así que, y se lastima él. Así que, no está bueno que el perro vaya suelto en el auto. Ni perros ni gatos, entonces suelto en el auto, en el asiento de atrás, como generalmente vemos, de conductores irresponsables. Exactamente. Bueno, en la sala espera, como hablábamos recién, la jaulita tiene que ir, no tiene que estar en el piso porque el piso el gatito se estresa. Tiene que estar en alto, o sea, o arriba de una silla, o en un estante. O en la falda del dueño. O en la falda del dueño, o en un estante, pero no en el piso porque en el piso nos ve los pies, ve los perros que van a estar a su altura. Bien. Por ahí hasta puede ver algún otro gato que esté, si lo dejan en el piso también, y eso hace que el gato ya entre mal predispuesto a la consulta. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces lo ideal es que esté lo más tranquilo posible, como te decía, si se puede pedir turno en un horario, que esté tranquilo, que no haya perros ladrando, que no haya ruidos que lo estresen. Porque, bueno, hay gatos que se estresan un montón, que la pasan muy mal, y que después en la consulta cuesta mucho revisarlos. Bien. ¿Sí? Por ejemplo, uno si pide consulta en tu veterinaria, ¿a qué hora es la recomendable? ¿Hora de la siesta, por ejemplo? No, en realidad a la siesta estamos a full. Ah, bien. Porque empezamos, trabajamos de COVID. Olvídese, no vaya a la siesta. Lo ideal es que sea o a primera hora de la mañana o el último turno de la tarde. Bien. Para que ya no haya más pacientes y cosas que puedan... Primera hora de la mañana estamos hablando de... Nosotros abrimos a las 10. A las 10. A las 10 de la mañana y última hora de la tarde. Y el último turno que damos es a las 4 y media. 4 y media. Si va a las 18.30, no lo va a atender nadie. No voy a estar. Bien. No voy a estar. Bueno. Bueno, ahí en las imágenes vemos algunos ejemplos de cómo no debe estar el gatito. Por ejemplo, el que tiene la cruz roja, está en el piso, no debe estar así. En las otras dos imágenes vemos distintas opciones para ponerlo en alto y que el gatito no esté viendo a nivel del piso a nuestros pies. Claro. Hay unas mesitas. Tenemos una mesita. Tenemos mesita o tenemos estantería para que la jaulita esté en alto y el gatito esté tranquilo. Piensen que la naturaleza, los gatos, muchas veces los vemos arriba de árboles, arriba de los techos, en las paredes, porque ellos ya desde ahí observan, pero se sienten seguros. Exactamente. Entonces tenemos que generarles esa misma sensación de seguro. ¿Por qué es común ver los gatos arriba de las mesas o arriba de los estantes? Porque ellos de ahí manejan todo lo que pasa abajo. Exactamente. Sí, doctor. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Bueno. Y pasamos. Tenemos otra plaquita más. Otra plaquita más. Muy bien. Y en el consultorio. Bien. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en el consultorio? Bueno, por un lado, mientras el veterinario habla con el tutor del gatito, es dejarlo arriba de la camilla y nosotros charlamos con el propietario y nos van contando por qué lo traen. ¿Sí? No sacarlo de una, sino que el gatito vea que su dueño está tranquilo, que nosotros, que los veterinarios también estamos tranquilos y que él vaya pudiendo adaptarse al entorno. ¿Sí? No sacarlo de los tirones, como te decía recién. Sí. Si es posible abrir la jaula transportadora desde arriba. Bien. Sí, se puede con esa jaula transportadora. Acariciarlo. Eso también ayuda a que se reduzca el estrés. ¿Sí? Sobre todo acariciarlo en la cabeza, delante de las orejas o en el mentón. Hay gatitos que les gustan más unas zonas que otras. Eso, bueno, cada tutor conoce a su gatito, entonces sabrá cómo le gusta y cómo no le gusta. Y en la parte superior del lomo, digamos, atrás de la cabecita, generalmente les da sueño. Sí, algunos sí. Algunos lo pueden percibir como una amenaza. Todo depende de... ¿Ah, sí? Sí, también. Ah, bien. Entonces... Otro detalle importante. Claro, por eso siempre decimos, bueno, cada familia conoce a su gatito y sabe... O cada animalito. Porque, por ejemplo, uno dice la pancita y la pancita a lo mejor le genera cosquilla. No, es el peor lugar para tocar a un gato. Hay gatitos que se dejan. Sí. Como hablamos en una oportunidad, cuando el gatito se pone panza arriba y nos ve, es porque nos está saludando. Pero esto no lo hacen todos los gatos ni con todas las personas. Lo hacen cuando están en un entorno que se sienten cómodos. Bien. En la veterinaria no lo van a hacer, porque es un lugar extraño para ellos. Pero la panza no es el lugar más recomendable para acariciar a un gato que no conocemos y que lo estamos tocando por primera vez. Perfecto. Sí. Algo que también nos pasa a veces es que me dicen, mira, te lo dejo, revisalo y... Y dejar al gato solo en la veterinaria. No, por dos motivos. Primero, porque el gato se siente solo, ligadísimo. Y segundo, porque yo tengo que hablar con el propietario. O sea, el veterinario tiene que hablar. El gato no habla, no me va a contar lo que le pasa. Claro, claro. Allá es que podemos detectar algo en el examen físico. Pero necesitamos hablar con la persona que convivió con el gatito. También eso es importante. Que venga una persona que sepa lo que pasa con el gatito. Perfecto. A veces me ha pasado que lo trae un amigo del dueño u otra persona porque el dueño no puede venir. Y ahí... Y ni siquiera sabe qué le pasa al gato. Claro, no me pueden contar casi nada porque no conviven con el gato y me lo traen porque saben que no está bien. Bueno, y en ese caso, cuando te dejan el gato, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No, es que no dejamos que nos dejen el gato. Ah, perfecto. Directamente no. Directamente les digo que no. Está bien. Salvo que es una situación muy especial y que por ahí la anamnesis, que es la charla que tenemos con el tutor, se hace vía telefónica, por ejemplo. Perfecto. Pero si no, tratamos de no... Imposible. Es casi. Claro, porque vos no sabés... A ver, a lo mejor si lo ves delicado, si lo ves con algún problema grave, bueno, uno lo puede llegar a atender, pero digo... Claro, si es una urgencia, sí, pero la mayoría de las veces, gracias a Dios, no. Entonces, pero sí necesitamos hablar con quien convive con el gatito para que nos comente. Perfecto, perfecto. Bien. Bien. Y en algunos casos es necesario darles algún tranquilizante o sedante, bien, para que venga más tranquilo, porque si hay gatitos que se asustan muchísimo, se ponen muy agresivos, no nos dejan ni tocarlos para nada y no los podemos ayudar. Bien. Entonces, no nos sirve... No cualquier tranquilizante, ni los tranquilizantes para... Eso lo indicamos los veterinarios. Sí. Ni tegretón ni trapac, nada de eso. No, 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 eso lo indicamos los veterinarios porque tenemos que saber qué gatito, la edad, porque, por ejemplo, gatitos más adultos mayores pueden tener problemas cardíacos o problemas renales. Tenemos que saber el peso para indicar qué tranquilizante y la dosis. Doctor, y está bien darle, por ejemplo, para que se tranquilice, porque he escuchado también esto, algo así como un té de tilo, por ejemplo. Una valeriana. Sí. Sí, a ver, no le preparen un té de tilo en la casa porque no va a funcionar. O sea, darle la cantidad de tilo que hay que darle a un gatito para que se cede es un montón. ¿Ah, sí? Sí se usa, o sea, pero la concentración que tiene el té... Sí. Tiene que ser muy alta para que el gato le sirva, lo mismo que la valeriana. Pero sí vienen medicamentos que tienen, este acto de valeriana, de tilo y de lavanda, que son tranquilizantes, son relajantes, son muy suaves. Tenemos en la veterinaria, vienen como una pastita, así como también hay otro tipo de medicación que les damos a veces, cuando la visita es programada y sabemos que van a venir, les damos desde dos horas antes de la consulta, dos horas antes también. Entonces vienen mucho más tranqui. El gatito no la pasa mal. El dueño no la pasa mal porque siempre es estresante para el tutor. Y nosotros, los veterinarios, tampoco la pasamos mal. Y podemos hacer las cosas mejor porque si no a veces es una lucha, la pasa mal el gatito, se la estima, no lo podemos ayudar. Claro. Vuelve a la casa sin haber podido hacer nada por él. Entonces... ¿Eso que se le da es líquido o en pastillita? Bueno, por ejemplo, existen en pastillas, existe líquido también. En realidad es una pasta, como una especie de dulce de leche. También hay otras pastillas más chiquititas que también se pueden dar. Bien. Pero siempre es bajo asesoramiento veterinario. Claro, lógico, lógico. Y lo vendemos en las veterinarias. No lo van a conseguir en otro lugar. En otro lugar. Bien. Y son de uso veterinario. No existen de humanos. Bien. ¿El gatito se pone violento, agresivo ante el veterinario, por ejemplo? Y depende de la personalidad del gatito, de su carácter y de las experiencias previas que haya tenido. Hay gatitos que por ahí han sido muy enfermos desde chiquito y se asustan un montón. Y lo ve al veterinario. Y nos ve y tiene pánico. Otros que han venido desde chiquito y han estado muy enfermos y justamente se han acostumbrado a nosotros y le caímos bien. Y se portan muy bien. He tenido gatitos hace poco. Una gatita que se ponía panza arriba, como te decía, para hacerle una ecografía. Y yo no lo podía creer. Porque en realidad no es lo habitual. Pero bueno, esa gatita ha sido sociabilizada desde muy chiquita. Claro. Como hemos hablado otras veces, el carácter de cada gato también tiene que ver con las experiencias que ha vivido mientras la mamá los estaba gestando. Es decir, ellos pueden percibir experiencias negativas o positivas dentro de la panza de la mamá. Entonces, si la mamá vivía en un entorno tranquilo, recibía cariño, no la pasó mal y era muy sociable, esos gatitos también van a ser de esa forma. En cambio, si la mamá ha sido una gatita de la calle, que ha sido maltratada, que ha comido mal, que la ha pasado mal. Y bueno, eso también va a inferir en el carácter que tengan esos gatitos a futuro. Perfecto, perfecto. Bien, detalles importantes a tener en cuenta, digo, para transportar o trasladar los gatitos fundamentalmente. Es mucho más difícil llevar un gatito que un berrito, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso me parecía importante tener en cuenta esto. Hay una alternativa, un plan B, del cual yo no soy muy amigo, pero bueno, a veces no queda otra para trasladarlos. ¿Meteros del baúl no? ¿Suelto o no? A ver, hay opciones que no las he mostrado acá, pero por ejemplo, es buscar una mochila. O un bolsito que venga bien cerrado. Si es seguro, el gatito puede venir allá adentro. No se va a asfixiar, ¿sí? Es una opción. Pero totalmente cerrado, con el cierre totalmente... Se le puede dejar un poquito de espacio para que... Pero igual a través de la tela entra aire y el tiempo obviamente es corto. Claro. Se le puede dejar un espacio. Siempre y cuando venga tranquilo. Y lo ideal es que en ese caso vengan dos personas en el vehículo con el gato. Uno que tenga el gato con la mochila y el otro que maneje. No solo, porque si no, bueno, también si se llega a descontrolar la situación, puede haber un accidente. Bien. Y, por ejemplo, los quirófanos de salud pública les recomiendan a la gente que no sabe cómo traer el gatito, meterlo adentro de una bolsa de cebolla. Porque el gatito de esa forma va a venir contenido y si se quiere escapar no va a poder. Es como una red. Actúa como una red. A mí mucho no me gusta esa opción. Sé que sirve, que funciona porque, bueno, sirve para contenerlo. Pero no es lo mejor porque el gato no... A ver, si usamos una bolsa de cebolla hay que meter la bolsa de cebolla dentro de una mochila o taparlo con una toalla o una frazada. Algo para que el gato no vea. Porque con la bolsa de cebolla solo el gato sigue viendo el entorno y se va a asustar y le va a pasar mal. Bien. Entonces, bueno, entiendo que a veces no se puede comprar estas jaulas porque no son baratas. La bolsa de cebolla tapada es una opción, bien, en caso de improvisar por una urgencia. Pero hay otras opciones un poco más cat-friendly, como se dice ahora, más amistosas para los gatos. Bien. Me dijiste que sueltos, por ejemplo, de ninguna manera y menos en el baúl. Y no, y en el baúl tampoco porque en realidad cuando abramos el baúl el gato va a saltar y no lo vamos a poder agarrar. Perfecto. Así que no. Perfecto. Es peligroso también. Bueno, realmente muy buenas las recomendaciones. Ahí te hemos mandado, José, a la producción unas fotos de gatitos que están en adopción. A partir de los 30, 35 días ya está el blanquito. Ese es uno de los gatitos. Tiene ojos azules, parece. Ojos azules. Muy bien. Exactamente. Hermoso. Hermoso el gatito, realmente. Hermoso. Bueno, ese es el mismo. Mira, y para la edad que tiene, se ve bastante grandecito. Sí. Sí, tiene 30 días más o menos. Ha comido bien. Ese es flaquito. Ese es coloradito. Ese es el, sí, hay dos coloraditos y dos blanquitos. Uno más bien manchadito. Ahí vemos el otro. Bien, esos son cuatro gatitos que están en adopción. Comunicarse, bueno, ya sea al WhatsApp del canal o a la veterinaria. Exactamente, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos que vamos a poner ahí en pantalla o al WhatsApp del canal para que les demos datos para que los puedan adoptar. Exacto. Son cuatro, dos marroncitos, uno blanco y uno manchadito porque es si bien blanco, pero las orejitas y las colitas las tienen oscuritas. Más oscuras, bien. Más oscuritas. Bueno, al canal, el 264-413-0373. Y, bueno, los números de la veterinaria, doctor. Ahí está, el 426-3827 o al 155-026173. Bien. También nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Bien. Para ver las publicaciones y también nos pueden consultar por los gatitos. Bien. Doctor, muchas gracias. Gracias a vos. Será hasta el próximo martes. Así es, si Dios quiere. Muy bien, el doctor Diego González en el segmento Patitas Saludables por Canal Sonda TV Dinámica. Ya volvemos.